Hola, ¿qué tal amigos? Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidos a un nuevo capítulo de lo más top de la semana. Esta semana vamos a conocer lo más nuevo de Allen & Heath, Lewitt, Waves, Acme y Fourier. Pero antes de que comencemos, por favor, si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, activa la campanita y así podremos avisarte cada vez que subamos un vídeo nuevo. Bueno, pues ahora sí, ponte cómodo, ponte cómoda, porque aquí comienza lo más top de la semana. Allen & Heath presenta el nuevo Avanti Solo. El Avanti Solo de Allen & Heath redefine la mezcla digital en eventos de máximo nivel. Con 64 canales y 42 buses, ofrece una potencia extraordinaria en un diseño compacto. Su motor de 96 kHz garantiza una latencia de solo 0,7 ms, esencial para actuaciones en vivo. Cuenta con una pantalla táctil Full HD de 15,6 pulgadas, 16 faders en 6 capas y 18 softcase asignables. Incluye conectividad avanzada para tarjetas Dante, Madi y Giga Ace, y además entradas y salidas XLR analógicas. Con una interfaz de usuario continuity y capacidades de procesamiento de audio avanzadas como D-Nate y compresores Deep, es la herramienta ideal para ingenieros de sonido profesionales. Lewitt lanza el LCT 440 Pure Vida, una edición limitada muy especial. Una versión especial de su micrófono de estudio más vendido, apoyando la preservación de la selva tropical en Costa Rica. Este proyecto colabora con la ONG Rainforest of the Austrians, iniciada por el ecologista y violinista Michel Schnitzler. El LCT 440 Pure Vida mantiene las especificaciones técnicas de alta calidad del modelo original, con un transductor de 25,4 mm, patrón polar cardioide y un rango de frecuencia de 20 a 20.000 Hz. Su diseño eficiente y carcasa robusta lo hacen ideal para grabaciones de estudio, podcast y streaming. Parte de las ganancias de cada venta se destinará a la conservación ambiental, manteniendo el precio del modelo estándar. Lewitt, con esta iniciativa, une rendimiento técnico con responsabilidad social. Waves Audio presenta el Emotion LV1 Session Editor, una herramienta gratuita para preparar mezclas de sonido en vivo de manera eficiente y en modo offline. Session Editor permite a los ingenieros ajustar detalles de la mezcla antes de un evento, sin importar el lugar o el equipo informático. Al llegar el evento, solamente es necesario cargar el archivo de sesión offline en el mezclador LV1 principal. Este editor mantiene la misma interfaz del LV1 original, facilitando la transición a la ejecución en vivo. Ahora los ingenieros pueden configurar dispositivos de entrada y salida, paneles de control, capas del mezclador, nombres de canales, racks de plugins, enrutamientos y almacenar escenas y asignaciones. El LV1 Live Mixer de Waves, compatible con el Session Editor, soporta hasta 64 canales estéreo, integración de plugins y es altamente escalable, ofreciendo una calidad de sonido excepcional. ACME PULSAR S2 es una cabeza móvil altamente versátil, ideal para una amplia variedad de aplicaciones. PULSAR S2 ofrece efectos de WOS, ACs y estrobos en luz blanca junto a saturados colores. Cuenta con LEDs RGBW de 60W para una mezcla de colores precisa y un rango de zoom de 2,5 a 28 grados. La sección de estrobo incluye múltiples LEDs para efectos dinámicos y la capacidad de control por píxel. Con 4 modos de control de MX y macros preprogramados, facilita la operación y la programación de efectos. Además, destaca por su operación de pan y tilt infinita y un diseño compacto y muy ligero. Ofrece también un rango de temperatura de color ajustable de 2.500 a 8.000 Kelvin, zoom lineal motorizado y dimming suave de 0 a 100%. La ACME PULSAR S2 es una solución de iluminación profesional, flexible y eficaz para los iluminadores más creativos. Digico adquiere Faurier Audio, una empresa líder en el desarrollo de software y hardware para sonido en vivo. Faurier Audio es reconocida por su innovador Project Core, una plataforma que transforma la funcionalidad de los plugins de estudio para su uso en aplicaciones en vivo. Esta adquisición refuerza la estrategia de Digico de integrar las tecnologías más avanzadas en el ámbito del sonido en vivo. Con Faurier Audio, Digico planea lanzar un motor de procesamiento de plugins integrado, mejorando la colaboración con proveedores de software externos y ampliando las capacidades de sus sistemas de sonido en vivo. Esta alianza promete avanzar en el desarrollo de software y hardware en el sector, ofreciendo soluciones innovadoras que fusionan la calidad de estudio con la dinámica del sonido en vivo.